este momento aquí en la el bloqueo de terra nando plomo se bajaron de un camión se bajaron de un camión vestido de civil se bajaron de un camión vestido decidir llamado se bajaron documento decidir ese uno de los camiones es uno de los camiones estaban de civil de lo veros como corren, velos como corren, andan de civil, andan dando plomo, le están dando plomo a la gente, sí señores, pirodos, solo unos pirodos, hay dos camiones, son de civil, están de civil, velos ve, velos todos allá, mira, están armados, están armados, están armados, jueves 6 de mayo, jueves 6 de mayo, 2 y 45, están armados y están de civil, le están dando duro a la gente, este es el gobierno, mirale la placa, mirale la placa, mirale la placa, velos, oídlos, 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 allá están, velos ve, todos son policías, de civil, hostigando a la gente que estaba tranquila. Hay un camión, furgón lleno, de policía, y estaban vestidos de civil y nos atacaron, si no es por la PM que reaccionó, nos ayudó, la PM nos ayudó, esta es la hora que estoy grabando, son las 2 y 49 del 6 de mayo, ellos se vinieron, la PM nos respaldó, si no es por la PM nos matan acá, hay un furgón vestido de civiles, hay un furgón, estaban aquí los muchachos alborotados. Ya, policía nos está atacando, no somos nosotros, es la policía nacional, ya, policía nacional, no somos nosotros, ya, policía nacional, allá están, ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban, miren esto policía, ya, saco eso a este carro y miren la belleza que nos encontramos. Vean, vean, vean. Vean, el número, muchachos, el número. ¡Vecinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Sí, se recuperó esa chaqueta de este camión, de este camión que nos disparó, muchachos. Nos están asesinando, nos están asesinando el código.